Hola Emi, aquí desde los comandos del Colán en Medellín, quiero enviarte un cariñoso abrazo y mis mejores deseos para todo lo que inicies y continúes en tu vida. Ha sido realmente un privilegio trabajar contigo y como quiero tener nuevamente la oportunidad de iniciar a tus proyectos con vos, entonces no te digo adiós, sino solamente hasta luego. Mucho ánimo y mucha suerte. Hola Emi, este mensajito es solamente para desearte los mejores deseos en esta etapa que se viene. No te imaginas la falta que nos vas a hacer, te conozco hace muy poco, pero ya tienes un espacio muy lindo en mi corazón. Cuídate bastante, cumple tus sueños y que tengas muchísimos éxitos. Hola Emilia, ¿cómo estás? Te voy a extrañar mucho. Eres mi paisana y mi colega y nos hemos reído tanto y en el fondo no eres tan mala persona. No, Emilia, te mando un abrazo, nos vamos a acordar mucho y espero que estemos en contacto. Hola Emilia, ha sido un verdadero gusto trabajar contigo en el Colán. Solamente desearte todo el éxito en este nuevo proyecto que estás emprendiendo. Estoy segurísima que donde estés, te va a ir súper bien por tu gran calidad profesional. Un fuerte abrazo. Hola Emilia, con la alegría del tiempo compartido, el trabajo realizado y los hermosos días de playa. Un gran abrazo, éxitos en los nuevos caminos. Nos estamos viendo. Emilia, querida, sos un ser de mucha luz, así que te abrazo hasta nuestro próximo encuentro. Suerte en esta nueva vuelta al camino. Hola Emi, quiero decirte los mayores éxitos en esta nueva etapa y agradecerte por todo lo que nos enseñaste, por tu fortaleza y empuje. Es una gran persona. Te espero en Argentina y a ver si esta vez vamos a milonguear. Beso grande. Emi, estés donde estés, siempre nos va a llenar de tu alegría, tu optimismo y tus ganas de hacer las cosas de la mejor forma. Te agradezco por todo este tiempo desde la Universidad de Verano hasta ahora. Gracias por enseñarnos tanto y por plasmar todo lo mejor de ti en la familia del Colegio de las Américas. Un besote gigante. Éxito. Emi, agradezco la oportunidad, la oportunidad de poder trabajar contigo. Eres total. Tu energía inagotable, tu calidad como persona y profesional harán que llegues donde tú te lo propongas. Te deseo mucho éxito en este nuevo rumbo y sabes que nos veremos pronto. Un abrazo fuerte. Hola Emilia, te mando un saludo fuerte. Me ha sido un placer trabajar contigo. Me lo he pasado estupendo. Ha sido súper divertido salir de compras contigo por internet y estoy seguro de que seguimos colaborando allá donde te lleve el destino y simplemente desearte mucha suerte. Un abrazo. Y por eso amante donde me quedo yo. Y por eso amante donde me quedo yo.